¡Aaaaaaah! ¡Uh! 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 Hola, Coqui. Nos vamos a Punta Sal. Ya sabes, decisiones de doña Francesca que dispone de nuestras vidas y nuestro tiempo como si fuéramos de su propiedad. No veo las horas de que tengamos nuestra casita y podamos independizarnos. Te extraño. Mamá. Hijo. Joel tiró mi celular al water. ¿Me das permiso de pedirle una nueva doña Francesca? De ninguna manera. Ese celular te lo compro yo. No. ¿En serio no puedo llevar a la porcha? No, Teresa. Porza se va directamente a mi Aras. Bueno, yo estoy llevando mis tallarines rojos por si nos da hambre. Hijito, el teléfono llévalo para estar comunicados. El celular me incomó un poco. Sí, ¿no, Caimito? Es importante. Yo quiero que mi palomita visite el cálido norte. ¿A mí? ¿Puedo llevar mis joyas? Digo, no, por el exceso de pilates. Yo no tengo inconveniente que lleven lo que quieran, siempre y cuando pasen la seguridad del aeropuerto. ¡Sí pasa, papá! ¡Sí pasa, papá! Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú. Cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa intentan pasar los pasajeros del vuelo 21-22 con destino a la ciudad de Punta Sal. Se inicia una nueva jornada y al parecer los controladores de seguridad tendrán mucho trabajo con esta familia. ¿Qué es eso? Les juro que no me molesto si no me dejan viajar con eso, ¿eh? Es que mi mamá me lo compró y ya no sé qué hacer con él. No, por favor. No, no. ¿Qué decirlo? ¿Sí? No, por favor. Si es que me lo dejó a mí, se me estaría haciendo un favor. Por favor, se lo ruego. ¡Me opongo rotundamente! ¡Son mis artículos de belleza! Imagínense yo, ¿cómo voy a levantarme después de que me suelte, le digo? Escúcheme, yo necesito mis artículos de belleza porque después mi cabello se pone frisado. ¡Eso es importantísimo! ¡Es vital para mi público! ¡Mi público no se puede privar de mi belleza! ¡Que me suelte, le digo! ¿Qué estás buscando ahí? Mira esto. A ver. ¡No! ¡Esa es mi palomita! ¡La estoy llevando en el paseo! ¿Y esta arena? ¿Qué palomita? ¿Cómo? ¡No hay saliva! ¡No hay relativo! ¿Cómo van a traer relativo? ¡No hay relativo para la arena! Es que no sabía que no se permiten hoyas, pero por lo menos me puedo llevar los fideitos. Pero, 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 ¿cómo que nos van a decomisar nuestras chelas? ¿Y nos las podemos llevar puestas? ¿Nos podemos quedar con un parcito? Me las seco ahorita, un parcito, un parcito. No, 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 me las seco ahorita. No, 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 pero... ¿Por qué cosa, qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué me han llevado ustedes ese cuarto? ¿Por qué me han llevado el cuarto oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué son las isstas? ¿Qué cosa? ¡Oh, oh, oh! ¡Étame la cámara! ¡Oh, mí no me laves, mí no me laves! No, 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 así no lo expliqué. Yo estoy limpio. Yo estoy limpio, señor. Estoy limpio. Es más, se lo voy a demostrar. ¡No me quiero, no me quiero pegar! ¿Qué voy a hacer? Por la parte de abajo empezamos. ¿Qué tal? ¡No me he pegado! 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 ¡Suscríbete al canal!